Saludos, bienvenidos a nuestra reseña de Lunes de Clásicos, hoy tenemos Final Fantasy VIII Es el juego tal vez más odiado por los frikis de Final Fantasy, sin embargo también es uno de mis favoritos Y lo disfruto por muchas razones, veamos esta gran joya 1999, el año en que Final Fantasy VIII llegó al Playstation, en ese momento todo el mundo jugaba a este juego, destinado a convertirse en leyenda Si no lo estabas jugando, entonces eras aislado y todos se burlaban de ti Si, aunque no lo crean, en la era del Playstation la mayoría de los jugadores jugaba RPGs Y Final Fantasy VIII era el RPG más impresionante del momento Tanto en modo de juego como visualmente, el juego era excesivamente llamativo Sin embargo con el paso del tiempo Final Fantasy VIII se ha convertido injustificadamente en el más odiado por los fanboys de la saga Sin embargo para mi es el segundo mejor de toda la saga La historia es la típica novela de romance para niñas de 15 años El drama de preparatoria para mercenarios de siempre Con hechiceras malvadas, viajes en el tiempo, experiencias extracorporales, un mundo lleno de peligrosos monstruos, caballeros sin armadura y juegos de cartas para frikis La historia en realidad es muy buena Lo que la arruina un poco son los personajes secundarios Mientras que los cuatro personajes principales son interesantes e incluso agradables El resto de los compañeros bien podrían no estar ahí y no habría diferencia Este es un estigma de Final Fantasy que solo fue roto en la séptima entrega Donde todos los personajes resultaron del agrado del público El modo de juego es el clásico por turnos de la saga La barra de tiempo activo hace todo más dinámico como es costumbre Lo diferente entra en la forma de equipar a tus personajes Squaresoft decidió experimentar con esta parte del juego y crear algo nuevo Así llegaron a los Guardian Force Referidos en el juego como GF Al equipar a un personaje con un guardián Obtendrá la posibilidad de usar comandos de batalla E incrementar sus habilidades dependiendo de la magia que posea En este juego la magia se mide en unidades con un máximo de 100 por cada una Al agregar la magia al valor de uno de los estados del personaje se incrementa Obtener magia más poderosa incrementa aún más el valor Esto permite explotar esta característica y básicamente hacerte invencible desde el inicio del juego Lo cual enfureció a muchos Después de haber obtenido la perfección absoluta en Final Fantasy VII Squaresoft simplemente quería cambiar Durante la batalla tendrás muchas acciones que realizar Usar magia, invocar un guardián que funcionará como escudo durante la invocación Y utilizar objetos además de otros comandos Sin embargo todo esto es muy lento Las animaciones son muy vistosas pero toman demasiado tiempo haciendo lento el combate Por lo que la mayor parte del tiempo ejecutarás el ataque más rápido y fuerte sin duda alguna El Limit Break de Squall llamado Renso Kuken Es muy dinámico ya que debes presionar el botón R1 como si fuera el gatillo de su espada Y la novedosa función de vibración te hará sentir en control real de la situación Lo cual es realmente genial El Limit Break es un ataje que posee cada personaje Y que solo puede usar cuando sus puntos de impacto o HP están por debajo del 20% Si mantienes tu HP bajo el 20% puedes ejecutar el Limit Break las veces que quieras Y hacer daño masivo Esto es otra característica que enfureció a los fanboys Final Fantasy VIII es un RPG altamente disfrutable Que puede jugarse como tú quieras Siendo muy fuerte o siendo muy débil Explotando las posibilidades de los guardianes También posee una gran cantidad de actividades extra como el juego de cartas Del cual hablaré en un video especial Además navegar los escenarios es interesante ya que las locaciones son intrigantes Y hay muchos secretos por todas partes Encontrarás una cantidad considerable de objetos coleccionables Y fortalecer a tus guardianes será una gran tarea Visualmente el juego luce impresionante Sin embargo el Playstation tiene sus límites Y este juego luce pixeleado, sufre tearing y retrasos menores por las vistosas animaciones En ocasiones es difícil saber que es algo en el escenario En especial cuando tienes la tarea de buscar Ya que la resolución es muy baja Problema que no se presentó en la séptima entrega En cuanto al audio Es de muy buena calidad Y te dejará muy satisfecho Ya que Final Fantasy VIII posee La mejor música de toda la saga Indiscutiblemente es la obra maestra de Nobu Uematsu Nobu Uematsu Calificamos Gameplay Altamente experimental Errores explotables que hacen el juego muy fácil Controles Sencillos y responsivos El stick análogo hace muy cómodo el manejo Gráficos Son impresionantes Sacrificaron la limpieza de la imagen por más polígonos Audio Ligeramente comprimido Aún así la música y efectos son impresionantes Ocho Lo mejor de un RPG es su historia Y esa es la mejor parte de este juego Bonus ¿Divertido? Sí El ritmo del juego es rápido En comparación a otros del género Replay No Está lleno de secretos pero es muy largo como para revisitarlo Imagen Alta tecnología en contraste con caballeros y hechiceras Amenizado con romance de preparatoria Una combinación audaz Realmente bien ejecutada Y así termina nuestra reseña de Final Fantasy VIII Es tal vez el juego más odiado pero también es uno de los mejores Independientemente de sus pequeños defectos Pequeños Si quieren ver más reseñas pueden ver también la reseña del jueves pasado de actualidad Gox Simulator O la reseña de Geist Del lunes de clásicos anterior Nos vemos el próximo lunes de clásicos O el jueves de actualidad X09 Fuera